¡El correo! Miren, nuestra carta anual de rechazo para Family Feud. Un pelo de bigote. No puede ser. Steve Harley lamió ese sobra en persona. Esperen, esto no es una carta de rechazo. Es una invitación para la segunda fase del proceso de solicitud. ¡Llenar un cuestionario! ¡Ah! Tenemos que llenarlo con mucho cuidado. Dicen que no nos pueden dar otro. Solamente tienen una pregunta. ¿Qué es lo más gracioso que le ha pasado a su familia? Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal. El día de hoy he decidido traer un capítulo de American Dad bastante especial. Y es que ese le pone fin a la temática de la caca dorada. O sea, lo que había expulsado a Roger, lo que era un misterio en toda la serie, ponían cortos. Bueno, aquí se resuelve todo lo que tiene que ver con ese objeto maldito, creería yo. Si quieren saber qué pasa con esta caca, quédense hasta el final del video. Se me ocurren 300 cosas graciosas que nos han pasado. ¡Ja! 300 cosas graciosas. A mí se me ocurren 400 cosas graciosas. De hecho, un millón. A ver, ¿de 50? Ok, la primera. Un agente de familia. Esto es Family Feud. Necesitamos nuestras mejores anécdotas. ¿Qué es lo más gracioso que nos ha pasado? Yo escuché una palabra graciosa ayer en el doctor. ¡Terminal! Así se llaman los aeropuertos. Yo tengo una grac... No jodas, o sea, eso sí estuvo bastante cruel, ¿no? Terminal. Creo que todo el mundo sabe lo que quiere decir. ¿Recuerdan la vez que a papá le pusieron los grilletes en Williamsburg Colonial? Perdón por haber tirado esa planta, papá. Dicen que te van a soltar al final del día. Oigan, por accidente inició un incendio eléctrico en la tienda de velas antiguas. ¡Tenemos que huir! ¡Ah! Había olvidado que Roger nos arruinó ese viaje. Ah, ¿qué tal la vez que vimos a Seinfeld en Hawái? Creo que Seinfeld está en la barra de Humilitz. Estoy segura de que está observando cosas muy chistosas. ¡Oigan, por accidente despertó un volcán activo! ¡Tenemos que huir! ¿Qué onda con toda esa lava? Bueno, como dato curioso, este es el capítulo 300 de la serie. Yo me imagino que por eso se lo dedicaron a esta temática, no a resolver todo lo que pasa, pero 300 capítulos de American Dad. Y lo peor es que esta es una de las temporadas de 16, creo. ¡Demonios! Va a ser de la 20. ¡Uh! ¿Qué tal la vez que fuimos a esa tienda subterránea y súper elegante de quesos? Estoy feliz. Llegó el día en que por fin voy a probar el Kouda. ¡Oigan, por accidente desperté un volcán activo! ¡Tenemos que huir! ¡Y era el día en que por fin iba a probar el Kouda! Lo peor de todo es que no sé dónde sacó un volcán ahí, pero bueno. ¿Pero un solo recuerdo que Roger no haya arruinado? ¡Enchante! Me llamo Ajibachi Libarachi, pésimo artista del origami. Permítanme mostrarles. Muy grande. ¡No! ¡Listo! ¡Más que listo! Doblamos y doblamos y... ¡Tarán! Es un confeti. ¿Les gusta? Como el de las boletas electorales. ¡Maldita sea Roger! ¡Era nuestra solicitud para Family Feud! ¡Pasamos a la siguiente ronda! ¡Qué maravilla! ¿Qué ropa me pondré si nos aceptan? No vas a usar nada. Sí, es lo mismo que estaba pensando. ¿Por qué no vamos a ir a Family Feud? Es bien sabido que solo te... Destruyó el contrato, ¿no? Este no se lo pudo haber quitado, pero no lo hizo. ...una solicitud y la acabas de arruinar. ¡Tú siempre nos arruinas todo! ¡Yo no arruino nada! Llevamos todo el día tratando de recordar cosas, pero todas las recordadas son malas por tu culpa. Mira, Family Feud, era el único deseo de la familia Smith. Así que... ¿Así que qué es, Stan? Los Smith se liberan de ti. Para siempre. Debes irte de inmediato. En realidad no quieren que me vaya, ¿o sí? Sí, hasta Jeff se puso serio, ¿no? Miren su cara de indignación. Significa que la cosa está seria, ¿no? Bueno, me voy. Y hasta a Klaus lo odia, ¿no? ¡Francet! ¡Esperas! ¡Vámonos! ¡No! Lo encontramos. El creador del artefacto maldito. Según la profecía, el artefacto solo puede ser destruido devolviéndolo al portador por el que apareció en la tierra. ¿Qué portal? Creo que es bastante explícito lo que tienen que hacer, ¿no? Traigo dos hechalupas para... reunión secreta. El artefacto corrompe y retuerce la mente humana. Cuando se ha destruido, el mundo por fin encontrará la paz. Lo llevaré a los Estados Unidos ahora mismo. Tal vez yo debería llevarlo. ¡No! ¡Él se lo quiere quedar! ¡Yo lo llevaré! ¡No! ¡Yo! ¡Amigos! ¡Biyonce! ¡Habla! ¿Qué carajo está haciendo Beyoncé ahí, no? Y miren, o sea, el poder que tiene ese objeto, esa... Es que no puedo decir mucho caca, se siente extraño. El poder que tiene ese objeto de volver loca a la gente, ¿no? Siempre lo ha tenido. ¿No se dan cuenta? Su poder... Corrompe... Aún a nosotros. No lo toques. ¡Debe ser mío! O sea, el tipo que le cayó el escopitazo terminó peor que todos. Pequeña, lo que tienes en las manos es muy peligroso. Mejor entrégamelo. ¡No hay problema! ¡Casime, espera! Te lo ofrece sin dudarlo. No la está corrompiendo. Tiene puro el corazón. Debe ser la elegida. Somos los caballeros del copro. Una antigua orden encargada de la destrucción de este excremento del mal. Necesitamos que lo lleves a un lugar. Puede ser peligroso, pero salvará del mal al mundo. Yo lo llevaré a donde ustedes quieran. ¿Saben qué estado de locos? Que en la toma, dos tomas atrás, estaba el cuerpo de Jon se ha tirado en el piso. Pero deben hacer el pedido en la app. Sí, ese tarado ya no vive aquí. Adiós. Buscamos en todos lados, hasta en casa de Snoop. ¡Ven acá! ¡No te vayas, grillito! ¡No te voy a comer! ¡Estúpido grillo! ¡Estúpidos, Smith! ¡Por ellos le miento a los grillos para comérmelos! ¡Ay, hola, niñita! ¿Me puedes atrapar ese grillo? ¡No me lo voy a comer o algo así! ¡Ay, oye! Eso se me hace conocido. Gracias por traérmelo. Esta es solo la cereza del pastel de una semana muy interesante. O sea, literalmente esa popó dentro del cuerpo de Roger hace que todo el mundo esté en paz, ¿no? O sea... Hace que todo esté bien. le di una propina tipo... Bueno, es oficial... Debía verlo venir. No soy negro. ¿Y cómo sabes? Ah, porque los negros tienen... ¡Atención! ¡Esto es una emergencia! ¿Sufrimos un ataque? ¡No, tontuelo! Ahora vivimos en una utopía. La emergencia es que me compré una guitarra nueva. O sea, lo que está de locos es que el mundo ya estaba mal antes de que Roger creara ese objeto. O sea, es medio extraño que devolviéndolo a su cuerpo mágicamente el mundo esté bien, ¿no? ¡Ay, como todos felices! ¡Discanso ya estar aquí! ¡Sólo en la utopía es felicidad! No hay nadie que atraviese aunque se nunca tienen insistar en basquetbol me da súper mucho gusto por Billy porque Billy siempre caminaba de una manera bastante bastante fea pero ahora el tipo es un as en el béisbol en el basquetbol el béisbol es felicidad y el béisbol y el béisbol no hay nadie que me derrote pero el mundo de hoy ya me tiene a el béisbol es felicidad todo nunca vía es felicidad tenemos confianza y dad sé volar y sin mi cuerda y dad ese tipo ahora puede volar, ¿no? me da mucho gusto por Klaus porque a él todo el mundo lo odiaba y si él dice que a él está bien entonces todo el mundo está bien en nuevas noticias todo sigue increíble y después del comercial un sonido hermoso ay, al demonio vamos a ponerlo odio la utopía odio esto no inventes gracias ¿se acuerdan cuando veían un accidente de helicóptero en las noticias y se les antojaba tener sexo? ya no existe yo odio cantar esa canción todos los días extraño mi canción de antes papi o sea la canción de la utopía pasó a ser el nuevo opening de American Dad ese es el lado bueno Rogu por lo menos Roger desapareció cuando empezó la utopía papi no esa es la puerta wow Francine hiciste que sonara el timbre una entrega y que la paz los ha con... favor de enviarme a los Smith calle Cherry 123 es la boca de Roger son unos imbéciles pero tengo que hablar con ellos Roger shh ah creo que es Steve pero para estar seguro no quítame no que loco jaja de ahí lo he hecho antes ese es mi Steve como verán solo soy una boca eso es porque exploté como en 300 pedazos mis oídos oyeron a los caballeros del copro hablar de que esparcirían los pedazos hasta los lugares más lejanos y más inaccesibles del mundo así nadie podrá reconstruirme y regresar al mundo del caos alguna pregunta creo que yo tengo una era capciosa no escucho las preguntas porque solo soy una boca rogu les ayudas a encontrar el resto de mí creo que dije un nombre se ve competente puedo decir el nombre de alguien más a calvin él sigue por aquí oreja de papi centro comercial centro comercial o sea grow siente donde están las otras partes no que loco objetos perdidos oreja de papi y ahora los escucho por fin ya puedo oír sus hermosas voces y lo más importante mi propia voz hermosa no puedo con esto no puedo hablar con estos pedazos de cuerpo asquerosos se me ocurre una idea a ver no sé si te diste cuantestan pero ahora el tipo puede escucharte ¿no? esta fue mi idea y me juran que compraron el perezoso arco iris y no el osito café porque estaba más barato sí roger ahora hacia dónde rogu monte kilimanjaro egipto el osito ya tiene sus dedos ¿no? fosa de las marianas coachela no se me antoja nada entrar ahí toma estas alguien me las vendió junto a los baños no tengo idea de que sean no, que locura la EDM es lo máximo nunca lo hubiera sabido si no hubiéramos entrado a buscar el codo de Roger el codo de Roger coachela isla isla el capítulo de Benito Pequeño ¿no? o sea esa isla que tenía el dictador y todo y a la final quedó el tipo bailarín como el nuevo dictador 299 pedazos solo falta uno creo que es el más importante de todos mi ano ¿tenemos que ir a buscar tu ano? sin él no hay papá y como dice dicho ano siempre en último lugar que buscas jajaja vámonos ¿no m*** ¿en serio? ¿hola? así que vinieron por el ano ¿Steve Harvey? yo la verdad no sé de los actores de Estados Unidos y todo pero creería que este es el que hace los los mis o bueno el que hacía los mis universos de belleza ese tipo de color con un bigote estaba a punto de decir otra cosa pero desgracia no puedo dárselos así de fácil para obtenerlo tendrán que ganar el juego y como aquí no hay más familias iremos directo al dinero rápido le voy a hacer a Roy ya están las mismas cinco preguntas si entre los dos llegan a 200 puntos ¿te van a ganar los mid? ¡el ano! ¡a jugar! dime algo que no quieres ver en el océano ¡tiburones! ¡zambes! ¿a qué lugares vas de vacaciones? ¡Hawai! ¡Uzbekistán! ¿qué carajo? ¿de dónde saca esa respuesta de Roy algo que no te gustaría encontrar en tu alacena? ratas voy a decir Hitler una bebida que tomas en la mañana café agua salada caliente algo que te regalan en tu cumpleaños ¡salsa de papa! muy bien Roger como sabes Stan consiguió 198 tú tienes cero hasta ahora solo necesitas dos puntos la última pregunta era dime algo que te regalan en tu cumpleaños tú dijiste salsa de papa idiota salsa de papa en serio no qué carajo el tipo tiene cero puntos la encuesta dice cuando sí llegaron los Smith lo lograron ganaron el ano no te voy a mentir me duele deshacerme de él bienvenido a casa chiquito ¿quién sabe qué en propósito oscuro le dio este tipo a esa última parte de Roger ¿no? o sea el mundo se volvió malvado porque el tipo que estaba con el vagabundo se hizo infiel después de tanto tiempo finalmente es mía ¿qué? ¿querías que la tuviéramos? ¿para qué nos hiciste jugar por ella? no lo pensé bien por eso te regalé los puntos de la salsa de patata al final ahora voy a usar esto para que mi programa salga en todos los canales ¿qué? ¿cómo? es muy complicado tú confía en mí cuando digo que voy a gobernar los... ¡ay Dios! ¡guau! ¡no lo miren! esto es peligroso lo voy a destruir tontos por fin estamos solos qué loco o sea nunca imaginé que Stan obtuviera eso porque si no se acuerdan pues esa popó pasó por distintas manos incluso estuvo por un político y ahora ustedes están ¿no? qué loco veinte años después un time skip a la luna ¿no? si a la luna Bueno, se podría decir que De todas las personas por las que ha pasado ese objeto Esa es la persona que más la ha tenido ¿No? 20 años ¿Lo de siempre, Dirk? Se cambió el nombre y todo, ¿no? Qué loco ¿Dónde está? ¿Cómo me encontraste? Todo el mundo te encontró Créeme, Steve, no lo quieres De hecho, es lo único que quiero desde que lo vi aquel día ¡Dú, dú, 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 cortes comerciales! Pues no tienes suerte Me deshice de esa cosa hace mucho tiempo Busca otro en internet Dirk Peters, Gravesville Es bastante interesante saber que Steve Que en su infancia era Era un perdedor Y hay que ser sinceros Pero en la mayoría de futuros No es un perdedor O sea, es un tipo O millonario O en este caso es un tipo O sea, fuerte Y que golpea a su padre O sea, se lo ve un tipo O perturbado O sea, ese tipo de cosas Son las que no haría Steve Pero Enviémos a Steve Kuglia Por decirlo así Por un momento pensé que iba a decir Este, este, en casa Como en la película El resplandor Hailey ¿Qué hiciste? Me llevaste directo a ella, hermanito ¿Saben qué es lo más loco? Que Stan no murió Quedo golpeado O es lo que parece Pero Con la forma en que quede Steve Nos podemos dar cuenta Que este tipo Sí murió en verdad Pero no fue en el corazón Le digo a otro lado ¿Se te cayó algo? Creí que teníamos un acuerdo ¿Qué pasó? Niños contra niñas Solo hay un problema Yo soy una mujer Estuvo bastante épica La frase ¿Y cómo se deshizo de Hailey? Francine Eso es mío A ver Ese tiro Sí fue en el corazón Dámelo, Francine Te ves acabado, Stan Cortes comerciales Cortes comerciales ¡Stan! ¡Por favor! ¡No! ¡Quédate con ella! Que loco Francine terminó siendo La más malvada ¿No? O sea Ella se deshizo Casi de todos Creo que no tenía tiempo Para parar por papas La papó Tiene que ser mía No inventes, Klaus Eres un pez No te afecta Solo quería ser parte De la historia Y creen que yo No sé cómo carajo Hizo Klaus Para seguir vivo Porque En otros capítulos Que tienen la temática Del futuro Nos podemos percatar De que Klaus No puede vivir tanto O sea El pez se vuelve viejo Y se transfiere Al cuerpo de una monja Siempre he hecho Todo a perder Mira lo que hacen Cuando yo no estoy Además Aunque yo los meta En problemas Siempre los saco de ellos Bueno Esta vez no Este es un mal ejemplo Esta vez Todos están muertos Aún me tienes a mí Royar Klaus Por favor No estoy de humor Para chistes ¿Qué? No, no, no Steve No te acerques Al arbusto Ese burrito Me hizo pedazos El estómago alienígena Está bien Es bastante gracioso Como hace énfasis De estómago alienígena Sería estómago Porque El día es un alien Vamos a casa Qué mal Creo que nunca Podré encontrar Mi poder especial Guau Esa fue la vez Que hice la popó De oro Oye ¿Qué estoy haciendo ahí? Escucha No puedes dejar Esa cosa tirada ahí Alguien la va a encontrar Y le arruinará la vida A tu familia ¿Qué? Ay no La única manera De cambiar el futuro Es escondiéndola Donde nadie la encuentre Tranquilo La voy a esconder Muy bien Que no sea detrás De la patineta En la cochera Guau Entonces si la quieres Bien escondida Ah Y hay otra cosa Si no quieres Que te echen de la casa Nunca en la vida Aprendas a hacer origami Adiós Que te diviertas Oye Es increíble El poder De ese objeto O sea Puede Volver en el tiempo Y te permite Hablar con tu pasado Tú ¿No? Qué loco Steve Vamos de paseo Se me ocurre A boca ratón Pero no a tu boca ratón El presente O sea Cuando Steve recibió El correo Al principio del episodio ¿Se les ocurre Un solo recuerdo Que Roger No nos haya arruinado? ¡Onchente! Me llamo Hibachi Liberachi Pésimo artista De origami Esperen Siento que no debería Estar haciendo esto Grappas McDoblador Enemigo del papel ¿Creen que ustedes Odian el papel? Dejen que vean esto Roger no Es nuestra O sea Terminó igual que antes ¿No? Terminó destruyendo El El contrato El No La carta esa ya Pero esta vez No No se dividió ¿No? Esta vez creo que Se mantuvo Porque todavía Pero igual Quiero esa cosa Y bueno gente Hasta aquí el capítulo De hoy Y es que aquí Les tengo una teoría ¿Qué les parece Si es que ese tipo Que está ahí Es el verdadero anticristo Y no el El hijo adoptado De Hayley Del orfanato Como tal ¿Qué tal? Si este es el tipo Que se vuelve loco En el apocalipsis Sería una buena teoría No sé Déjenla en los comentarios No me alargo más Con esta despedida Gente Hasta aquí Bye